Atención padres de familia, la Escuela Bilingüe Torrefuerte anuncia la apertura del período de su prematrícula del 25 de mayo al 30 de junio. Los padres que matriculen sus hijos en esta fecha se les concederá un 50% de descuento en la matrícula. Matricula a tus hijos ya. La Escuela Bilingüe Torrefuerte cuenta con personal docente altamente capacitado y comprometidos con la enseñanza de tus hijos, formación cristiana, amplias instalaciones, aulas climatizadas, áreas de recreación, seguridad, clases de natación. Aprovecha el descuento del 50% en la matrícula. Nuestros horarios de atención de 7 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes y los sábados de 8 a 12 meridiano. Visítanos en nuestras instalaciones. Estamos ubicados en el Complejo del Ministerio Internacional de Cosecha, Colonia Satélite Quinta Etapa, Carretera Salida a la Lima. Para más información comunícate al 2559 86 12, 2559 83 27.